Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Pisces? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Pisces de Sol, Luna o Ascendente. Si sos de Pisces y estás en esta lectura, algún mensaje tenés que escuchar. Vamos a comenzar con un mensaje de Los Ángeles, quédate ahí Pisces que ya arrancamos tu lectura. Mensaje de Los Ángeles para Pisces, de Sol, Luna o Ascendente. A ver, el ángel del silencio, Pisces. Palabras claves. Paz, calma, silencio interior y paciencia. Esta carta te muestra que es necesario que busques espacios de soledad y conectes con el silencio interior donde mora la paz y la calma. Desde esa quietud puedes dialogar con tu alma y oír su sabiduría. Precisas calma mental para conectarte contigo mismo. Crea espacios de meditación y de actividades que te desconecten del bullicio de tu mente. En el silencio encontrarás la tranquilidad y las respuestas que tanto buscas afuera. Nada ni nadie puede serenarte y darte respuestas como tu silencio interior, Pisces. Me encantó esa energía para vos, ¿eh? Conectar con tu interior, ¿sí? Con la calma, con la paz mental. Esa es la manera de tener claridad para avanzar. Buenísimas las energías y el consejo de Los Ángeles para vos, ¿eh? Bueno, ¿qué tenemos en la base de la baraja? Venís trabajando muchísimo por un proyecto, ¿sí? Quizás estás en sociedad con alguien, necesitando reactivar esa empresa, ese trabajo. Te digo, Pisces, todo el trabajo que venís haciendo con tus pares, con personas allegadas, las ideas que tenés, las vas a poder concretar y materializar. Me encanta cuando... Antes de que salga la carta, yo ya les estoy diciendo que van a poder materializar todo y les sale el 10 de Pentáculo, totalmente, todas esas ideas, esos proyectos y todo ese trabajo que venís haciendo y ese empeño que le venís poniendo a alguna situación se transforma en riqueza, fortuna, abundancia y dinero para vos, ¿sí? Proyecto, planificación... Mirá, 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 Pisces. Proyecto, planificación y nuevo inicio. Nueva propuesta. Ascenso de puesto, ¿sí? Ingresa el dinero que estás esperando de algún proyecto que venís trabajando. Viene la estabilidad económica y laboral a tu vida. Y me encantó. Con respecto al corazón, ¿sí? Las personas de Pisces que están en pareja, quizás están observando ahí... No hacer cambios, ¿sí? En la pareja, porque hay mucho amor, hay mucha comprensión y hay mucha unión. Pero sí, quizás trasladarse, tienen ideas de hacer algún viaje, ¿sí? Ilusiones de conocer otros lugares, ¿sí? De disfrutar con la pareja. Están con proyectos de irse hacia otros lugares a disfrutar en pareja y en familia. Tienen que evaluar todas las alternativas que están manejando, todas las opciones que tienen para clarificar hacia dónde quieren seguir con esta reestructuración, ¿sí? Ir de la familia, de la pareja y quizás mudarse a otro país. Están viendo la posibilidad de irse a otro lado, ¿sí? Estoy viendo acá movimientos, viajes, mudanzas. En el seno familiar, ¿eh? Ojo con los engaños, las mentiras, las traiciones. Presten atención al entorno, Pisis, porque hay gente que no está siendo del todo transparente con ustedes y eso puede llegar a traer consecuencias económicas, ¿sí? Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones para ver hacia dónde quieren seguir, dónde quieren continuar. Lo veo tanto aspectado en el plano económico y laboral como en el emocional. Puede que estén en relaciones con terceras personas involucradas, que todavía no terminan de definir para dónde quieren ir. Sí, necesitan ordenarse y tomar impulso y acción para ir por lo que quieren, Pisis, ¿sí? Dar vuelta a la página y centrarse en lo que realmente se merecen, porque tienen energías de duda con respecto a alguna relación, y no estoy hablando relación de pareja, sino alguna relación de alguna persona especial que tienen por ahí, y no terminan de definir o de saber qué es lo que está pasando, por qué la relación va y viene y no se termina de estabilizar. Bueno, es porque hay terceras personas involucradas en la relación, entonces ustedes... Esto ya lo están intuyendo, ¿sí? Porque no es que lo desconocen, ya lo están intuyendo. Lo que pasa es que no están pudiendo definir la situación. Viene un nuevo inicio, una nueva propuesta en el amor, ¿sí? Una conexión del pasado o de vidas pasadas, que viene por justicia divina la vida de Pisis. Con esta copa llena de amor para tener una estabilidad en la pareja y comenzar una relación para los Pisis que están solos, ¿sí? Y viene el encuentro de almas por justicia divina con una persona que ya tuvieron una historia en vidas pasadas. Mucha conexión sexual, nuevos inicios. Otras personas de Pisis quizás están pasando por una ruptura, ¿sí? Una separación, terminando de sanar el corazón, pero que les cuento que tienen que dar un salto de fe y salir de esas energías porque viene otra persona totalmente distinta a la vida de ustedes, ¿sí? Totalmente distinta a la persona con la que estaban conectando, ¿sí? Una relación libre, sana y verdadera, ¿sí? Con estabilidad y proyectos a futuro. Traten de no estar a la defensiva. Disfruten de la relación que les va a venir a la vida de ustedes y salen el pasado para poder avanzar, ¿sí? Vamos, a ver qué dicen los mandalas del universo. Sabiduría. Alimenta tu curiosidad día a día. Confía en que todo lo vivido es un aprendizaje. Siempre dispuesto a conocerte a ti mismo, Pisis. Me encantó. Retrocedí y volví a escucharla. Buenísima esa energía. Merece la abundancia. Por supuesto que sí, Pisis. Merece la abundancia. Es toda tuya. Reclamala y decretala en comentarios. Sí, move las energías del dinero. Reclamalo. Reclamá lo que es tuyo, lo que te mereces. Vamos a ver qué dicen los ángeles del amor. Alma gemela. Totalmente. Sí, se trata de tu alma gemela, Pisis. Si estás pensando en alguna persona en especial o en esa relación que va bien y no se termina de definir y querés saber si es tu alma gemela, te digo que sí, dicen los ángeles del amor. Comentame si te resonó y si estás viviendo alguna situación de las que se describieron en la lectura. Iniciales que van a estar conectando con vos. Y latina, H, L, M, J, E, X y O. Y latina, H, L, M, J, E, X y O. Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura. Pisis de Sol, Luna, V, Ascendente. Hombre Aries, Hombre Capricornio, Mujer Capricornio, Mujer Aries, Mujer Pisis y Hombre Libra. Y vamos con los mensajes del universo. Celebro y agradezco la abundancia infinita que hay en mi vida. Celebro y agradezco la abundancia infinita que hay en mi vida. Mirá qué resonantes los mensajes para vos. Y a ver, en la base de la baraja. Avanzo con mis planes sin dudar, te dicen. Pisis, dale para adelante con todo. Pisis, con esta lectura, aprovechá estas energías. ¿Sí? Recibí toda la abundancia que te mereces por derecho divino. Todo el amor que te mereces y la estabilidad económica. Te quiero, te mando un beso gigante. Y nos vemos la próxima. Pisis, chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!